El dinero mueve el mundo, el dinero mueve las cosas. El dinero mueve el mundo, el dinero mueve las cosas. El dinero mueve el mundo, el dinero mueve las cosas. Estoy trabajando de taxi, taxista. Mi salario es en CUP, moneda nacional. Yo en CUC. Los turistas casi siempre tienen CUC. Los turistas casi siempre tienen CUP. Tenemos derecho a una salud y educación gratuita. Esa es la principal ventaja del sistema socialista en Cuba. Cuba exhibe uno de los valores de mortalidad infantil y mortalidad materna como los exhibe cualquier país desarrollado del mundo. Es decir, no estamos a la par de países subdesarrollados, estamos a la par de países como Canadá, Estados Unidos. Y creo que eso ha sido un logro muy grande de la revolución. Pero la cuestión es que es debido al sacrificio de los profesionales de la salud. El pago no es el mejor. ¿Me entiendes? Porque no es posible que yo en una guardia me pase 12 horas de guardia despiertas en ocasiones atendiendo pacientes y que solo se me paguen 48, 2 pesos la hora. No lo creo justo. Mami, ¿y la niña? Hoy está, Titi. Ya estás a hacer la última semana. Después te vengo a ver por las mañanas, Titi. Sí. Vamos. Chao, machi. Que todo siga bien. Vamos a la tarde. ¡Vamos a la tarde! 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 Our shift in Cuba policy has the potential to end a legacy of mistrust in our hemisphere. It removes a phony excuse for restrictions in Cuba, stands up for democratic values, and extends the hand of friendship to the Cuban people. En los medios de aula En los medios de aula En los medios de aula En el mundo Enlos o y la El turismo en los últimos años ha tenido un crecimiento importante. La Habana está de moda, como dice, cuando vino el presidente Obama a tratar de arreglar las relaciones con Cuba, el turismo creció mucho, los cruceros, estamos creo que por encima de los 4 millones anuales de turistas. Primero, para la economía en general, es una de las líneas de ingreso de moneda dura, moneda fuerte más grande que hay en estos momentos para la economía. Para mí en específico, como trabajo en el sector del turismo, es muy beneficioso porque en cuanto más turistas existan, más trabajo yo tengo y mejor vive mi familia, mis amigos y la gente que te rodea. No, 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 no. Si no tienes dinero no tienes como acceder a muchas cosas pero no creo que sea orgulloso por ser tarcista. Una persona que trabaje poniéndole la tapita en una fábrica a un pomo, no parece que esa persona pueda ganar lo mismo que ganar un cirujano que hace trasplante de corazón. No puede ser. Otra gente que te dice, tú estás loco, cómo tú vas a dejar una carrera tan bonita, de tantos años, tantos sacrificios que te hiciste. Ah, le dije, oye, mi hermano, ¿estás seguro? Con muchos años. Ya tú llevas cinco, ¿no? Sí, más dos, ocho años. Ocho años más dos de práctica que tuvo que hacer, trabajando aquí en la localidad, en un consultorio, en el policlínico. Muchas personas ya lo querían mucho por ejercer eso, era el médico de la familia. Es imposible para el trabajador estatal, no tenemos dinero en muchas ocasiones para comprar cosas básicas para la casa. No te estoy hablando de lujos, te estoy hablando para cubrir necesidades básicas muy difíciles. La cuota es verdad que no te da, es imposible. Aparte de mi salario, como médico, por supuesto tengo que tener otros ingresos. Mi pareja es un profesor de matemática, pero que no ejerce la profesión. Se dedica a trabajos particulares, trabaja en mármol y trabaja en una cafetería. Es decir, tiene dos trabajos a tiempo completo prácticamente. Pero eso es lo que realmente, lo que realmente da a la casa un poco de desahogo en cuanto a la situación económica. La mayoría de los cubanos tenemos familias en el extranjero, porque son muchos los que han emigrado. Yo en Cuba, siendo médico, dependo mucho de mis tías. ¡Hola! ¿Me escuchas? Está en un país capitalista, que es Estados Unidos. Ella trabaja en una fábrica. Todo lo que tengo en ropa, en zapatos, es porque mi tía me lo ha dado. Te quiero mucho. ¡Chao! Muchas familias cubanas viven de la remesa. Mi administración impone la tarjeta de las autoridades comunistas y socialistas en Cuba y Venezuela. Luego de una crisis, existe como un caos en la población. Viene una crisis, hay que acapararnos. Aquí nosotros comprábamos una caja de pollo, que nos duraba prácticamente el mes entero. Ahora lo que se puede comprar son dos paquetes de pollo, que dan para una o dos semanas. Y yo, como trabajadora que soy, no puedo estar todas las semanas en una cola para comprar proteína para comer. Son doscientos cincuenta pesos. Yo cobro mil doscientos pesos. Es decir, una quinta parte de mis días trabajados. Se ha adoptado un grupo de decisiones para encauzar el desempeño de nuestra economía. y resistir y vencer los nuevos obstáculos que nos impone el recrudecimiento del cerco económico y financiero. Es necesario que estemos alertas y conscientes de que enfrentamos dificultades adicionales y que la situación pudiera agravarse en los próximos meses. El sistema de la doble moneda, desde hace un tiempo se está tratando de unificar la moneda, pero no veo hacia dónde va ese proceso. Lo único que se realizó fue que tú podías pagar en un sitio donde únicamente agarraban CUC. Ahora puedes pagar en CUC y en CUP, pero el precio sigue siendo el mismo. Tengo experiencia en este sistema socialista porque es el sistema donde vivo. Es lo único que he palpado con mis manos. Necesitamos un cambio en cuanto a los salarios y necesitamos un cambio en cuanto a la doble moneda. CUC y en CUC y en CUC. CUC y en CUC y en CUC y en CUC y en CUC. CUC y en CUC y en CUC y en CUC.